¿Ese güey ya tiene un casco de los soldados? No, ese güey llegó así en la camioneta, güey. ¿Así? Sí, en la gris, que se dio vuelta. ¿Qué pasó, garmón? Nos agarraron los malambros aquí en la caseta de Costa Rica, ahorita te marco. ¡Vamos, garmón! Y ya que el hijo de su puta madre aquí, el alma que tiene, güey. ¿Qué pasó, garmón? Que yo creo que está en el momento que los soldados... Ahí está el lanzagranadas, el hijo de su pinche madre, güey. Esa madre de la carrillera, esa redonda, no me va a meter un chingo. Son 300 ticos. Que yo creo que está en el momento que está en el momento que está en el momentoшего que está en el momento que está en el momento de97. ¿ prze Rudolph, por lo que mandó en el momento que está en el momento que está en el momento que está en el momento de becoming dosis pensados? ¿Te puedes hacerlo, por favor? ¡Gracias! ¡Aplausos! Yo creo que el debrez es el primero machino, el debrez con la gorra que trae al escudo Mira, se va llegando ahí con los soldados Mira, aquí el wey que va para allá Aquí va atrás del banco Mira, aquí el debrez con la gorra que trae al escudo Mira, aquí el debrez con la gorra que trae al escudo Mira, aquí la debrez con la gorra que trae al escudo